Hola, soy Elena y me encargo de la parte más guarra y sucia del maquillaje en la supercafetera. Soy el porno del maquillaje, los efectos especiales. ¡No, eso no! ¡Aquí va a los primas! La supercafetera presenta... ¡El piquete! ¿Cuántas son las bolas de dragón de Namé? No me dejaba verlo mi hermana. Decía que... En una niña tan pequeña no se podía ver una serie en la que saliese un viejo al que le sangraba la nariz cuando veía a Bragas. ¿Pero qué son? ¿Siete? ¿Respuesta final? ¡Nueve! ¿La respuesta final cuál era? ¿Entonces? ¡Siete! ¡No lo sé! ¡Siete! ¡A tomar por culo! Ya está. ¿Y qué pueblo defendido por vampiros y cazavampiros se encuentra a la boca del infierno? ¡Sois unos cabrones hijos de puta! O sea... ¡Va a cazavampiros! ¡Pero qué cojones! ¡Eso es una mierda pura! ¡Piii! Lo siento pero no. Es un poco tarde porque lo estoy haciendo yo con la boca y me pillan... No, lo siento, no. Por ahí no paso. No pasas por el pueblo. No, no paso por ese pueblo en mi vida, vamos. Pero ese pueblo no ha pasado. No, ni aunque pase la M30, no. No es. ¿Qué le clavan a Atenea que hace que los caballeros del Zodíaco tengan que buscar una cura? ¡Hostia puta! ¡Piii! 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 ¿Pero eso en qué saga sale? ¿En la primera? ¿En la Hades? ¿En Canvas? ¿En qué? No me acuerdo. Yo no... Era muy pequeña, no sé, no me acuerdo. ¿Quieres estimar por 15? No, ¿qué? Espérate, esta... Esa si no era. ¿Eh? Sí. Dios, esta... Este test es muy cruel. Este test es tremendamente cruel. ¡Por favor, algo de los 90 para adelante! Pero di algo, di algo, di una cosa. Salía Pandora, creo. ¿Y qué le puede grabar Pandora? Su caja. De Pandora en el pecho, así. ¿Caja de Pandora en el pecho? Me quedo con caja de Pandora. Me quedo con caja de Pandora. Me quedo con caja de Pandora. ¿Qué perdía Bastian con cada deseo en la historia interminable? ¡Hostia! Sí. Vale, perdón. Perdía... Creo que perdía un recuerdo. Creo que perdía un recuerdo. Bueno, no me lo vas a decir si es verdad o mentira. En el juego del Catán, las materias primas básicas son ladrillo, madera, oveja, piedra y... Y... y trigo. ¿Cuál es la profesión de Harry Potter cuando es adulto? Es... creo que es Sauron. What? O algo así. ¿Sauron? ¿Has dicho Sauron? Es... Auron no. Auron no. Eso es una serie. ¡Auron! Harry Potter luego se hace Sauron. ¡Qué test de mierda! Vale. Lo siguiente. ¡Estoy muy nerviosa! ¿Cuál es históricamente el color predominante del traje del obezno en los cómics? El amarillo. ¿Qué dos materiales son efectivos para luchar contra los caminantes blancos? El John Nieve no tenía una espada que hacía algo de eso. Yo qué sé, no la he visto. Es que ni he visto, ni la he visto ni... Yo solo he jugado al juego de rol. No sabes nada. No sé nada. O sea, yo solo he jugado... Solo he jugado al juego de rol. Bueno, en el juego de rol no tenías armas. No, porque lo adaptamos a nuestra bola. Ellos nos dan una historia y a los que no tenemos ni puta idea de juego de rol no nos dejan jugar a nuestro aire. Yo soy de la casa Glover y somos como vikingos. O sea, que es que no tiene nada que ver. Los Glover Trotters. Los Glover Trotters. Sí. Hacen el anal steelfisting. Te hacen. ¿Alguna respuesta a la que se te ocurra? Falos de hielo. ¿De qué color es el pelo del protagonista de El Nombre del Viento? Soy muy mala gente. De verdad que sí. El Nombre del Viento. Chupese. Ni puta idea. Rojo. Un color. En el videojuego portal, ¿qué dulce te ofrece la inteligencia artificial que luego no te la dan? No juegas mi vida al portal. Te lo juro. Es muy mal. No, es mal. No. Otra cosa. Siguiente. Cabello de ángel. ¿Cuál es el planeta natal del Doctor en Doctor Who? Soy mala gente. Tampoco veo Doctor Who. Pregúntame del Señor Sanillos ya, coño. ¿Esto qué es? Es un señor del tiempo que hace cosas raras. ¿Ese señor viene de algún planeta? Pues a lo mejor es que no está ni en el espacio ni en el tiempo. ¿Quién te ha dicho a ti que venga de algún planeta? Bueno, pues es una respuesta. No viene de ningún planeta. El interior de un agujero negro viene. Venga. Están los vulcanianos, que ese es el Spock, ¿no? What? What? Nos estás preguntando tú a nosotros. Sí, porque no era así. Claro, si eso os giro la cámara y nos lo grabamos nosotros. Yo qué sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Dime razón. Pues vulcanianos y los de Cannes no sé cómo se llaman, así que vulcanianos. Pregunta número 13. Ah, no, los Kringor. Son los Kringor. Claro, coño. ¿No? ¿O no son aliados esos luego? Yo qué sé. Cojones. Yo sé mucho de todo y de nada a la vez. Kringor. ¿Cuál es la respuesta al sentido de la vida, el universo y todo lo demás? Eso sale en un capítulo de Futurama Pero... ¿qué coño me estáis hablando? Me va a petar el cerebro ahora mismo ¿Vivimos en la taquilla sudada de un tío de un gimnasio? Ojo, ¿en el cascabel de un gato? ¿Cómo es esto? ¿Qué es esta mierda? Siguiente pregunta ¿Cuál es la fruta favorita del Shinigami que acompaña a Kira en Death Note? Te voy a matar ¡Ostos no está ahí en el anime! No, me habéis metido... O sea, no habéis metido ninguna ni de Star Wars ni de Tolkien O sea, estoy súper cabreada Muy mal No sé, no tengo ni idea Me ha gustado la fruta, la pasión Me encantaba la fruta, la pasión ¿Cuál es el planeta de origen de Al? Mermar O Mermar 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 No sé cómo se... Bueno, es una cosa así Es Mermar o Mermar No, no me acuerdo Soy dislexica, vale Mermar Mermar Y fui Mermar 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 ¡Suscríbete!